¡Suscríbete al canal! ¿Y sabes que sé bien que no estaba trabajando en una maldita arma? No, Weaver, no sé lo que sabes. Yo solo sé que pediste mi ayuda y aquí estoy. Muy bien, amigo, como digas. Oye, unos tipos malos instalaron un campamento al sureste de aquí junto a la carretera 97. Nos están matando y atacan nuestras incursiones de suministros día y noche. También se instalaron bastante bien en la azotea de una vieja gasolinera. La marqué en tu mapa. Sé que puedes ir en silencio y encargarte de ellos antes de que sepan que los golpeó. Ah, bueno, gracias por pensar en mí, Weaver. Sí, sí, haré lo que pueda. Gracias, Dick. Lo apreciamos como no tienes idea. Brian? ¿Qué? ¿Por qué estás en este canal? Intentamos contactarte en nuestro canal. Bueno, perdí el radio la noche entre nosotros dos. ¿Volvió? ¿Qué pasa? ¡Ah, no me alegra! ¡Ay! Algo que debo decir. Entonces habla. ¡En persona! No creo. ¡Fuego, fuego! ¿Qué estabas diciendo? ¡Es importante! ¡Voy a descubrirme! ¡El viejo cementerio Payomir está en las cascadas del mundo! ¡Lo tenemos! ¡Arríbelo! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Me rodea! ¡Está sobre... ¡Sí, claro! ¡Mosco! ¡Puedes recalmarlo! ¡Puede, déjame conmigo ahí! ¡Puede, retroceda! ¡Por favor! ¡Puede, grande! ¡Weaver! ¡Aquí estoy! ¡Sí! ¡Definitivamente se ve con los ricos malos! ¡No lo dejé de ir! ¿Ves? ¡De pinta! ¡No! ¡No! ¡No lo saces! 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 ¡Puede, arder, idiota! ¡No le disparaste! ¡Ah, mierda! Bueno, ¿qué estaba diciendo? ¿Ves? ¡Te lo dije! ¿No necesitas ayuda? ¿Quieres que envíe a más hombres? Sí, estoy bien. De acuerdo, amigo. Con la suerte. ¡Weaver fuera! ¡Sí! ¡Venieron! ¡Venieron! ¡Ya dispararon! ¡Dentro, servicio! ¡Fru! ¡Aquí estás! ¡No me cúmen! ¡Te estoy recargando! ¡Oh, papá! ¡No trae! ¡No me cúmenos! ¡Me estoy recargando! Ese fue el último, ay, por Dios Cuidado Así que, ¿qué estabas haciendo? Dick, ¿acabaste con todos? Como dije, ya está De acuerdo, amigo, actualicé tus créditos No sé qué haríamos sin ti Gracias otra vez ¿Qué es esto?